¿Qué onda gente? Otra vez yo, Noxium, mejor conocido como Sebasbor, con un nuevo vídeo destructivo. Ahora les contaré, un día yo andaba bien tranqui en Youtube, hasta que me tope con un patético vídeo de un tal Vivalvan Lockendero, donde trataba de hacer ver a el usuario Yuichiro677 como si se tratará del mismísimo Satanás, notándose al instante el autismo que padece Vivalvan Lockendero. Al enterarme de este vídeo, me puse a investigar más, hasta percatarme de que había mucha más gente ardida con aquel dios Yuichiro. Y el día de hoy vengo a destruir a sus enemigos y aters, desmintiendo las afirmaciones de ellos, sus hipocresías, y exponiendo los fáciles de arder que son, entre otras más cagadas. Y pues como un sujeto llamado el parcero real, me dijo que adelante y haga un vídeo, pues me animé aún más a subir esto. Así que espero, los enemigos de Yuichiro vengan a los comentarios, a tratar de desmentir esto. Ahora sí, empecemos. Comenzamos con que sus detractores ni siquiera saben la diferencia entre un troll y un jodedor, ya que dicen que Yuichiro es un troll, desmintiendo esta malinterpretación, en primer lugar, si de verdad Yuichiro fuera un troll, ¿por qué le dan atención? Eso es naturalmente contradictorio, y segundo, no es un troll, ya que él da argumentos en sus vídeos, de vez en cuando sí hace cosas de troll para arder a sus enemigos, pero no es un troll, pero esto es normal que lo confundan, ya que sus aters ni saben nada de la comunidad jodedora, son unos completos ignorantes acerca del tema. También que sus aters no pueden sólitos, ya que siempre tienen que retarlo a llamada cuando ellos están en grupito, pero bien que si están solos tienen miedo y bloquean jajajaja. A mi parecer tremenda pendejada, mi opinión completamente objetiva sobre esto de las llamadas, es que recurrir al chat de voz es algo innecesario, e incluso tramposo, ya que por texto el debate suele ser mejor, debido a que tienes el tiempo para pensar más las cosas, y no es como en voz, que simplemente es responder todo a la primera impresión de lo que entendiste, respuestas de un solo golpe, y aunque tengas la razón, van a decir que te humillaron por haber sido las palabras de tu contrincante tan malsonantes que supuestamente es una domada, o al menos ese es el pensamiento de los subnormales, que piensan que los entre comillas, debates por voz, son una solución. Esto de las llamadas déjenselo a gente pendeja y ruca como Kennell e Wirigto Gustavo, porque si de verdad quieren una auténtica discusión argumentativa, es mejor hacerlo por texto. Aunque esto es tema para otro vídeo. Irónicamente, llaman cobarde a Yuichiro por negarse a debates por voz, pues no cabe en su posibilidad, ya que está su familia ahí, en vez de esto ser algo de lo cual burlarse, es todo al revés, ya que es lo contrario de sus enemigos, que son chusmas que sus familias les permiten hacer lo que sea, debido a la poca cultura que tienen en sus tercermundistas hogares, y por lo tanto discutir de forma automata y aburrida por llamadas se les es accesible, lo cagado es que cuando pido una llamada con ellos, les tiemblan las patas del terror, y se niegan con un montón de excusas y pretextos para no concretar la llamada jajajaja. Además agregar que se creen muy buenos debatientes, aunque conmigo no duraría nada en debate, también les encanta dárselas de los intelectuales con Yuichiro, cuando literal se la pasan bloqueando sus cuentas, y evadiendo sus argumentos y vídeos, y esto nos lleva al siguiente punto, y es que son unos cobardes de primera, ya que por lo menos a mi, José de Demon y el parcero real, me tienen bloqueado como en 20 multicuentas diferentes, demostrando lo miedosos que son, y el terror que les ocasiona que me enfrente a ellos. Además de que en el server de Vivalvan Loquendero, llegué a conocer la personalidad y conducta disruptiva de el parcero real, ya que literal, solo por entrar a ese server pitero, me estaba interrogando de forma agresiva, llegándome a incomodar, pues yo rara vez estoy de buenas, y me hablaba de mala forma aunque yo ni le haya hecho algo, y aún así se pone a chillar cuando lo molestan, seguro por eso parcero no tiene amigos en la vida real jajaja. Podemos confirmar que estos tipos son unos llorones de primera, ya que por cualquier cosa que dice Yuichiro, ya lo tratan de funar de forma bien desesperada. Por ejemplo diciendo que hace chistes de mal gusto, o que se burla de la gente, o que es un acosador, cuando sus enemigos igualmente han hecho chistes subidos de tono para referirse a él, y en un directo que el muerde almohadas de José de Demón borró, se habían puesto a acosar a Yuichiro, y a hacer lo que dije con anterioridad, solamente porque comentó sin siquiera molestar a alguien, aunque la verdad supongo que a él le dio mucha risa, ya que se ven chistosos, en vez de verse humilladores, se ven como unos ardidos jajajaja. Después de haber expuesto su hipocresía. Quería comentar que estuve hablando con José de Demón en Discord, y me contó tremendas estupideces difamatorias, como por ejemplo, que Yuichiro trató de tumbarle un vídeo, cuando eso es falso, ya que cuenta que Yuichiro le trató de denunciar por derechos de autor para doxxearlo, lo cual no tiene pruebas, más bien es una suposición, y por parte de Vivalvan Lockendero, decir que Yuichiro es doxxeador por eso es simplemente algo erróneo, que en vez de ser verídico, es teórico. No se sabe con exactitud si esas eran sus intenciones. Por lo tanto, solo quedaría como una incógnita sin más, y me da risa como se victimizan, cuando después se las vienen a dar de los muy machitos con él. Respecto al vídeo que le hizo el parcero real, este tiene pésimos argumentos y tergiversaciones, pero hablaré sobre solo unas cuantas cosas, para empezar, se queja de que Yuichiro supuestamente sea un llorón, cuando irónicamente parcero cuando lo ando jodiendo en algún directo, se pone a quejarse de que lo molesten, algo hipócrita, ¿no lo creen? Dice que Yuichiro organizó un raideo a el server donde están él y sus novios, cosa falsa, ya que nadie planeó un raideo, solamente yo me había puesto a flotear en una ocasión ese server y ya, así que es otra mentira más. Ese vídeo más que ser una sodomizada, más bien son unos lloriqueos de un ardidito por Yuichiro jajajaja. Bueno chavales, esta ha sido la destrucción a ese grupo de mitómanos y llorones. Nos vemos.